...siguen reunidos en el vestuario, que todavía no terminó la reunión. Me parece que está buscando alguna referencia de la Confederación Sudamericana, Paschini, eh. Se acabó, se acabó, se acabó. Lo terminó. Ahora, yo no sé si... Claro. Acá se va a ver premiación, eh. Están armando, están armando el tinglado. ¿El partido se suspende o se da por terminado? Te digo que acá están preparando el escenario para entregar los trenes, te digo.